Estamos completos, directamente para Facebook Hola, estamos aquí comunicándonos en directo con Eurosol Latino y para quejarnos ya con Gabo, que nos dijo que nos viniera a buscar en una limusina y nos puso en un camello de 4 plazas a 24 bailarinas No nos pasa nada, Gabo, te quedas rico, vale Rico, 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 eh Mira como estamos aquí, los Tropical Anitta está apriendo entre las maletas Ahí está, entre las maletas y los Tropical ahí atrás Estamos apretaditos Y tu hermano, y que aparte nos mandaste con toda tu familia Con tu hermano, con tu hermana, con tu sobrina Te mando a poner a la abuela nada más Tranquilo, tranquilo, te queremos igual Nos vemos, chao